bueno buenas amigos nuevamente un vídeo de felca y para el canal este vídeo vamos a hacerlo con una pequeña carrera acrobática para anunciar a los ganadores del sorteo en este momento voy a repetir las preguntas y mencionar cuáles fueron las respuestas a cada una de las preguntas como para tener todo claro y definir cuáles fueron los ganadores en fin primero serán los ganadores fueron en primer lugar fue luisa una seguidora muy fiel en el canal en los tres canales siempre muy atenta a todo segundo segundo ganador fue el señor santiago sánchez y tercer ganador fue el señor jeremy cuevas hay que recordar que había que enviar de alguna forma las respuestas al canal no todos lo hicieron hubo muchos que estuvieron participando pero no todos hicieron la la tarea y vamos a pagar pues bueno las preguntas serán cuál es el nombre de mi producto pues el nombre de mi producto por mi canal era el caballero de la noche cuál es el nombre de mi mejor fan mi mejor para ustedes saben que se llama culi saben que tiene tres años cuántos suscriptores tengo en mi canal en el momento pues en el momento hay entre 187 la última vez que vi pero el día de hoy fueron 188 es decir cualquiera de las dos respuestas es válida 187 o 188 sus cuántas cargas entregue sanas y salvas fueron tres recuerde que entregamos una a los señores sin ropita y entregamos otras dos entre alejo y que bien y mi persona con qué auto super he corrido siempre las acrobáticas y de qué color pues recuerde que era rojo mate rojo oscuro mate y era un r carret e 7b o sea es el auto que parece un mercedes en la vida real vamos con las respuestas del canal de kevin uy pero yo no sé por qué me la estoy pelando lo que pasa es que es difícil leer las preguntas y volver a responder leer y jugar es un poco complicado aparte de estar hablando con ustedes esta carrera está súper bacana miren por ejemplo esta es la mejor respuesta de al agua para todos bueno el canal de kevin cuál es el claxon favorito pues el san andreas sin fin clase de pintura que más le gustan los colores mate y sólo le gustan los colores mate vamos a quitar la música vamos a quitar la música uy casi me voy casi me voy casi me voy por lo que le gusta jugar con alejo con felca y con general y con sisas en sus vídeos pues porque saben comportar y es porque se divierte más con ellos es decir porque se divierte más con nosotros jugando no le gustan los niños rata que sólo andan matando y haciendo las cosas de otra forma que auto es los más usados en los vídeos en los últimos vídeos pues ha utilizado más el bad pit contender y que son los vídeos que más ha hecho con la crubic y en el canal pues más que todo son caravanes sobre todo con mulitos ave maría por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí ahora del canal de alejo tenemos varios vídeos y varias preguntas tenemos la primera pregunta es el nombre de dos de sus vídeos o sea ahí teníamos un gran sin número en su canal está el 007 escape las mujeres son la perdición en fin los grandes vídeos pasando por los santos el caballero de la noche van con el caballero de la noche ajustando cuentas hay varios de los vídeos en el cual sólo era dar las preguntas la verdad era fácil la verdad era fácil cuántos vídeos ha subido con amigos uno sólo uno con amigos sólo uno qué redes sociales tiene tiene twitter y tiene google miren ya me acaban de ganar ya voy ahora la lucha es por llegar cuál fue el nombre del primer vídeo con el editor filmora él fue paseando por los santos y el último es tratando de llevar cargas ese fue el último vídeo con filmora bueno chicos esas fueron las respuestas a los y eso a ver me quedé me quedé increíble me quedé ya saben bueno este vídeo espero les haya gustado más que todo fue para entregar los nombres de los ganadores ya saben fue luisa fue santiago sánchez y fue jeremy cueva esos han sido los tres ganadores que han entregado las mejores respuestas para nuestro canal que siempre estuvieron pendientes se suscribieron y estuvieron con nosotros durante todo este sorteo bueno chicos nos vemos y chau chau